El primer libro de los reyes de Israel y de Judá, capítulo 4, dice así la palabra del Eterno en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 19. Y Javes fue más iludre que sus hermanos. Hay tres conceptos para la palabra iludre. Según la connotación de Greger, número uno, él fue más famoso que todos sus hermanos. Número dos, fue más inteligente que todos sus hermanos. Y número tres, fue más prudente que todos sus hermanos. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. A cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo vi a tú, en dolor. E impotó Javes al Dios de los hebreos, diciendo, oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me liberara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Yo quiero leerle de nuevo en este texto biblio. Si tienes tu biblia, leela con los ojos. Porque hoy haré gozarte cuatro aspectos poderosos para que el Eterno mantiente su gloria sobre ti. Cuatro aspectos. Los zorros son regalos de nuevo. Oye. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. A cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo digan en dolor. E invocó Javes al nombre del Dios de los hebreos. Diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me liberara del mal para que no me dañe. ¿Tú crees lo que dijo él? Díganle a alguien, hay bendiciones que todo el mundo no está preparado para tener. Por favor toquenle, señalala, aquí estamos pegados, no te preocupes. Hay bendiciones que todo el mundo no está preparado para tener. Pero ese no es el tema de mis años de hoy. Solamente un poco. Y digo, si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. Y me liberara del mal para que no me dañe. Amén. Y le concedió, le otorgó Dios lo que pidió. Siempre sí. Yo quiero presentar 35 minutos. Quiero darte 35 minutos de una palabra revelada del Señor. El tema de esta noche que quiero exponer a cada uno de los oyentes. Señale a alguien, señale a alguien. Díganle, Dios te va a cambiar tu destino. Bueno, digas tú. Dios te va a cambiar tu destino. Díganle que sea tu ador, gente, padre, si es posible. Díganle, Dios te va a cambiar tu destino. Díganle, no importa lo que el hombre dijo de ti. No importa lo que el barrio dice de ti. No importa lo que la bruja dijo. No importa lo que la vecina chilosa dijo. Dios te va a cambiar el destino. En el miedo que te ha dado pisoteando, agotillando, murmurando, indicando, estancando. Dios te lo va a cambiar. Háganle un aplauso, padre y gloria. A su nombre sea la gloria. Si nosotros nos ponemos, hermano, el contexto histórico del teclose, del primer libro de la crónica de Israel, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el escritor está hablando de la genealogía de la tribu de Judá. Y como está hablando de la genealogía de la tribu de Judá, entonces comienza a enumerar, a clasificar, por generaciones, por descendencia, por familia, todo el acontecimiento profético que ha estado aconteciendo en la tribu de Judá. Porque ellos hacen énfasis en esa tribu. Porque había una palabra profética que el patriarca que acoja, que ha decretado a los doce hijos que nacieron de él, que salieron de su lomo. Eso de entender que él agarró a Judá y le dijo, tú serás de tu vientre, saldrán reyes, y tú gobernarás sobre tus hermanos, y tú serás bendición a las naciones. Eso de entender que en la cultura antigua, que en el concepto hebreo y tabalístico, algunos dicen que el Mashiach tenía que salir de la tribu de Judá. Por eso es que todos los ataques que se enfocaron en la tribu de Judá, era para estancar e impedir de que la gloria de Dios se establezca en una familia que fue marcada con un destino profético. Pero el diablo por mucho tiempo hizo la guerra a la tribu de Judá. Y a pesar de todas conquistas que hicieron a la tribu de Judá y a las otras primas de Israel, la tribu de Judá se mantuvo en santidad, se mantuvo en adoración, se mantuvo en alabanza. Y en el contexto histórico, según el copista, el escritor, está clasificando esta tribu por familia de tiempo en tiempo, de siglo en siglo, edades en edades. Entonces, él hace un énfasis y se paraliza para expresar las hazañas de una persona. Eso de entender que si usted se pone a observar en el capítulo 4, él está hablando de genealogía. Y él se le tiene para promocionar y llamar la atención del que está leyendo el texto, de que tiene que investigar acerca de quien él está hablando. Por tanto, cuando él se paraliza y él comienza a publicar y él comienza a verlos a sus hazañas de este individuo. Y dijo, y Jabe fue más ilustre que sus hermanos. Cuando menciona la genealogía de Jabe, la genealogía de Jabe, no era 100% hebreo. ¿Por qué yo digo que Jabe no era 100% hebreo? Porque Jabe venía, Jabe venía de una generación y de una familia y de una relación mixta, de una relación mezclada. Según los copistas y los historiadores, dicen que Jabe era hijo de unos de los descendientes de Ketro, sueldo de Moisés. Ketro tuvo siete hijas entran, los tuvo hijo varón. Y cuando salieron juntos con Moisés, ellos salieron de su tierra. Y cuando le cayeron atrás a Moisés, ellos se mezclaron entre la tribu de Israel, saliendo de Egipto. Y cuando se mezclaron, comenzaron a tener relaciones mixtas con los descendientes de Israel. Fue la única, fue la única familia que Dios les permitió que se relacionara con el pueblo de Israel. Porque Moisés lo había colocado, Moisés lo había señalado. Y Ketro no era un sacerdote pagano. Incluso los descendientes dicen que Ketro adonaba a Hashem, que Ketro adonaba a Jehová. Pero en Mesobodá, en el lugar que estaba, le prohibieron a ningún hombre, le prohibieron a los hombres. Y Ketro, casarse por allí, hija de Ketro, para que no tuviera descendencia, sino adoraban a los ídolos. Y Ketro decidió que sus hijas no se casen con hombre inmundo, con tal que adorar a Dios. ¡Ay, no se suele ganar el hombre, por favor! Eso es lo que yo les digo, que no importa los obstáculos que el diablo me ponga, que no importa que el diablo me quede a extimpar la generación. Yo prefiero hacer íntegro a Dios, adorar a Dios, tener incriminado a Dios, a que mis hijos se comuniquen con los demonios. ¡Sí, no va! ¡Sí, sí, sí! Dios, sí, no va! ¡Sí, sí, sí! Dios, sí, 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 sí. Se llamó los ceneos. Los ceneos eran un pueblo misto, esclavo. y ellos enamoraron a las mujeres de Judá y la mamá de Chávez se enamora de este hombre que no era de la tribu de Judá y había estado prohibido que las mujeres de la tribu de Judá los hombres de la tribu de Judá se mezclaren con otras tribus se mezclaren con otros pueblos pero ellos son escogidos para mezclarse por la intimidad y por la eternidad que el diablo tuvo con Hashem eso es entender que aunque el diablo quiera es mi parte, tu descendencia al arreglo de la corta yo enviaré a alguien a quien pierda en tus generaciones a quien pierda en tu visión a quien pierda en tu destino a quien pierda en tu llamado a quien pierda en tu propósito a quien pierda en el diseño a alguien yo está preparando para capturarte a alguien yo está preparando para mi espacio para mi puerta alguien tiene que creer que pronto se mudará en el capotillo alguien tiene que creer que va con tu empresa en el capotillo alguien de aquí tiene que levantarse para sobresalir yo digo a alguien llamarles por favor el contexto histórico dice y según algunos comentarios de trasfondo extra bíblico dice que la mamá de Gaby y uno de la descendencia de Gaby se casaron por eso ellos dicen que Gaby no es 100% real pero es judío porque su mamá es judía su mamá es obreja y los compistas dicen que el papá de Gaby y la mamá de Gaby tuvieran un problema en el matrimonio y él la dejó a ella y la dejó embarazada de Gaby a nada algunos dicen que Gaby ha tenido hijos con ese hombre y el tercer hijo fue Gaby algunos dicen no hay conceptos de apoyo bíblico para darle la información como raz y de la vida sino en algunos conceptos histórico social político religioso cultural para desarrollar la asesoría de Gaby y poder plasmar en el contexto histórico a este individuo por tanto dicen ellos que hubo una una problemática hubo una discusión y ellos se separaron tanto ella y el balizá dice que él la despidió la votó y ella tuvo que volver a la clínica de Judá sino padre no esté mal muy fuerte no no suerte eso 20 creen que Gaby tuvo dos problemas número uno Gaby nació sin una identidad de una patrillería ellos dicen que Jame nunca conoció a su papá que no supo quién lo entró que Jame lo perseguía un espíritu de orfandad hay dos conceptos para el término orfandad un concepto explicativo dice que orfandad es cuando el padre muere y deja al niño muérfano pero también orfandad es cuando el padre está vivo pero no comparte con sus hijos no va al cine con sus hijos no va al play de Rainbow con sus hijos no juega a nacer con sus hijos no lo lleva al parque también orfandad cuando el padre muere cariño no le da amor no le pasa la mamá al niño no le da un beso él está presente en la casa pero no es comunicativo con el hijo no es comunicativo con él entonces niño se crea como una fundación que el padre no le dio un gesto de cariño un gesto de cariño un gesto de cariño un gesto de amor por tanto el primer problema que tenía Jame es que Jame tenía rasgo biológico de ese hombre porque ese hombre nunca estuvo ahí nunca estuvo ahí como yo estoy con él que lo abrazo que lo beso que lo doy cariño que lo consieno en alguno deseo que lo muerto que lo ayude a su clase le construí ayer una casa que él y yo construimos una casa ella me puso la tarea que de la escuela y luego construimos la casa hicimos un parqueo de la casa le dijo un día entero a construir una casa a mi hijo para que quede plamado en el subconsciente de él que su papá a pesar de que era pastor sacó un tiempo para los amigos sacó un tiempo para ir yo necesitaría la casa que hay aquí sigo par sigo par entonces el primer problema es que cabe tener un espíritu de orfandad como muchos de ustedes quizás no te criaste con tu madre quizás no te criaste con tu padre quizás no conoces tu padre quizás no conoces tu padre que eres la que le hacía con un adulteo quizás tu mamá fue el amante de tu papá quizás tu mamá fue el amante de tu papá o las goles de tu papá quizás tu mamá te abandonó y te criaste también con tu papá o que él no va a tener la panada entonces quizás tú pasaste por ese proceso y a pasar por ese proceso cuando iba a la escuela todos los padres iban por su muchachito pero ya me ibas solo y a veces lo llevaba la mamá porque tampoco la mamá quería saber de él tampoco la mamá lo quería se dice que Javier fue un embarazo no deseado que su mamá no quería el pato pero las semillas por él no pueden abortar se ve a su dominicana aborta centroamericana europea americana había abortado pero las semillas no pueden abortar porque ella no sabe si dentro de ella está en la chía el dolor por favor primer problema de Javier es que no conoció a su padre según algunos copistas y comentaristas dicen que Javier nunca lo conoció Javier se crió oye mi bien si es identidad de paternidad nadie le enseñó a Javier lo que sea ser un hombre nadie le enseñó a Javier cómo formarse nadie le enseñó a Javier el desarrollo de su cuerpo dónde podía tocar nadie le enseñó a Javier le enseñó a Javier su capacidad pensante cómo hacer las cosas cómo conducirse en la niñez cómo conducirse en la adolescencia en la preadolescencia en la juventud Javier no tuvo a su papá a los 10, 11, 12 años que se forman la preadolescencia es una etapa peligrosa de un ser humano tanto del hombre como de la mujer es la etapa donde más provocan violaciones donde más derracan los demonios para sustrarte la vida para sustrarte el destino quizá a los 6 años no tuvo Javier pero dice la psicología que de 0 a 6 años el niño capta y percibe la formación como venía a ser en su vida Javier no tuvo eso quizá tú tampoco Sigo mal Sigo mal Sigo mal los que vienen en suerte ¿Seguro? Dime el problema de Javier no tuvo una paternidad quiero representar en la sociedad segundo problema de Javier es un embarazo no deseado muchos de ustedes son el resultado de un embarazo no deseado muchos de ustedes se han preguntado pero por qué a mí que me maltratan tanto no, no, muy fuerte yo no, no, no me detengo en qué sitio no necesita eso ¿por qué me maltratan? ¿por qué me hieren tanto? ¿por qué mi papá me quitó con un cuello y me puso una piedra en la cabeza? ¿por qué mi mamá grababa con un palo con una manguera con un chucho con un alambre y te han preguntado todos esos actos de frustración de maltrato óyeme bien psicológico de esos maltrato físicos que te dieron tíos que te dieron papá y mamá lo que pasa es que tu papá te podía dar lo que él aprendió de su padre y como él viene de descendencia esclavista con mente esclavista te va a dar lo que recibe el deseo de él no es darte golpe fue que a él lo educaron así y la gente da lo que tiene por eso la Biblia dice que por tres cosas se desamoró otra tierra por el esclavo cuando reina porque el esclavo va a reinar conforme a su mentalidad conforme a su cultura conforme a su lenguaje ahora la verdad que te dieron por favor hoy va a salir de la esclavitud del mundo hoy va a salir de la esclavitud del mundo prepárate a sentir los pesos de luz Dios Jesús está bien conmigo amén pregárenme un aplauso en este año se está bien conmigo primer problema Jave se cría sin un padre segundo problema es un embarazo no deseado ¿cómo es el embarazo de la mamá de Jave? no deseado tú sabes que cuando él despidió a la mamá de Jave de su casa tiene que irte de aquí el hombre no era el que se iba de la casa el hombre tiene que irte de aquí tú y yo no podemos vivir en esta tienda vuelve para ti una mujer que le entregó sus sentimientos a ese hombre sus emociones le entregó su virginidad le entregó su vida a ese hombre y él le dice ahora tiene que irte yo me imagino a la gente que viene del matrimonio de infuncional que nunca funcionaron que el papá era un bebedor un borrachón que bailaba lo que era la bachata y la mamá bailando un centro de produción para mantenerte y nunca tuvo espacio ni tiempo porque tu papá nunca fue responsable sino que tu mamá tenía que echar fría a buscarse para poder criarte yo quiero verte un plano alto de conciencia de existencia y la de entender para que tú estás vivo porque tú estás vivo tú no eres casualidad tú no eres un diseño malo tú no eres un perineteo de la NASA tú eres el propósito del destino de Dios y los plantos conmigo a los sobrenatural el arquitecto de la creación firmó un contato de bendecirte por encima del diablo me estoy prendiendo digo me estoy prendiendo usted preguntará pero usted está usted está en específico hablando de Jave porque mi vida se parece a Jave yo era el hijo de una de las brujas más fuertes de Camposvillo después de en el 100 los brujitos que están saliendo ahora son como en comillas usted iba de mi mamá y con un pie con culebilla a los dos días antes salía así y yo le iba a decir ven mi mamá le decía a mi hermano hoy no venda drogas porque se va a mirar a la dirección y la dirección se miraba y yo hice y aplico con un coche a ver que se no lo reprenda y yo vi muchas manifestaciones de esa mujer curandera sanando gente y yo me ponía medio raro y ella me decía que yo era hijo de San Miguel yo duré 21 días en Ecuador y ella me dijo que la 21 de mis sona fejana porque me protegieron los 21 días porque mis pulmones no se me desarracaban yo nací 7 vecinos igual que nace 7 vecinos nace con una marca profética para cambiar nación porque si el diablo no te mató en el diablo no te mató si el diablo no te mató en el proceso quirúrgico tuyo o en el proceso de enfermedad o en el proceso que naciste con una insuficiencia física si el diablo no te mató ahí y yo mando gente que inviertan talentos sabiduría y conocimiento para resguardarte la vida yo tené aquel en todos lados y vamos a la medicina yo tené aquel en el deporte yo tené aquel en la milicia entonces yo mando a aquel que invirtiera el conocimiento que abriera las llaves del saber del conocimiento de la sabiduría para que pudiera oírme bien darme los medicamentos y el resultado para yo poder desarrollar mi vida y no nací con insuficiencia física pero el problema es que mi papá decía que yo era hijo de otro hombre entonces me creo un algo insuncional porque mi papá tiene cinco mujeres en la calle y él me llevaba donde tenía una mujer y él me dice a mí esto lo que es ser un hombre también es un pueblo de ser un hombre parece usted tiene que tener varias mujeres porque la gente tiene un mal concepto de la verdadera hombría predícalo predícalo canto sin nada de lo que es la verdadera hombría la verdadera hombría no tiene una mujer de vieja la verdadera hombría no da de gol para la cacheta a los muchachos cacheta a la mujer llegó el hombre de la casa pipa cojo a un lado ustedes que abranme la puerta traeme el agua traeme la chacueta que abiertanme el agua eso no es un bría eso no tiene un espíritu de digno un espíritu de esclavista para aclavesar la gente que te ama la gente que te quiere con cuatro o sin cuatro no te siente no te siente entonces mi papá me llevaba diferente a usted y mi papá me decía tú tienes que ser un hombre tenés mala mujer y me daba roma Barcelona porque bebe el flombo para que sea un hombre como tu papá porque es un mal concepto que creen que el hombre es hombre que bebe el flombo no saben lo que tú hay que beber porque interiormente tiene un espíritu de cobardía para no enfrentar su realidad porque bebe para hogar las penas pero se siguen ahogando en su propia miseria en su propia trauma en su propio dolor entonces mi papá me llevaba a una mujer me sentaba y me ponía el puñal de él en las piernas mientras estaba jugando póker jugando bajo o bebiendo con los amigos y él llegaba de madrugada conmigo yo durmiendo y él borracho ¿para dónde vamos? yo durmiendo y él borracho hay una serie de heridas que yo tengo en la cabeza fue porque mi papá borracho como él tenía tres camiserías era un microempresario entonces usted sabe que en la camisería hay un tronco se pone la mocha la lima de la mocha y uno como muchacho moviendo el peso y me cayó en todos esos utensilios de pitacar y un sin número de trauma que me empuja y a los dos o trece años yo comienzo a estar sutilmente en la delincuencia de la niñez robando le robaba los refrescos a los santos que mi mamá bebía me bebía el refresco rojo a la cola y mi mamá pensaba que los santos estaban haciendo su trabajo la niñez no pero muchachos tú no sabes que eso es consagrado a los demonios y todo lo que tú te ves consagrado a los demonios te puede perjudicar la muerte te puede formar sí es cierto usted tiene razón eso estaba santificado a los demonios pero en el destino en la ser de eternidad yo estaba santificado en Dios yo nacía por ignorancia hermano nacía por ignorancia pero en mi ignorancia Él me protegía porque porque el pecado se consume el pecado cuando tú estás consciente de lo que es pecado está bien han entendido eso pero solo van a un día para que Marcio le explique fluya entonces yo tenía que andar con el cuchillo de mi papá un niño nueve años dos veces hizo eso la tercera vez no lo hizo pregúntame por qué porque mi mamá lo esperó con una pared le dio un palazo que amaneció en el mismo lugar donde cayó borrazo más un palazo yo no sé cómo no bajó los cabrones rodando él siempre me mantuvo él siempre me dio de comer pero todo no es darle de comer hay algo más allá que siguen los niños no son tontos no son estúpidos nacieron con una sabiduría de parte del trono de parte de la chain de parte del eterno de parte de que aconsejó la última pedra que me dio mi papá me la dio a 13 años y fue cuando los alegres iba a caer con un marco dijo usted está siendo un hombre ya no te puedo poner la mano porque esa ira ese odio estaba dentro dentro de mí él me rechazaba yo le pedía a mi papá a mi hermano oye me vi en medio peso tú sabes a mí medio peso no te lo sabes a mí medio peso estoy para esta generación no voy a que esta generación con un cabello yo le pedía medio peso tú comparte la regla que echele tú sabes y así nos sentaba mi hijo yo me dio un teléfono así y aquí el chérez y yo le pedía a mi papá medio peso un hombre que tenía tres canicerillas con los bolsillos llevo de la cama bienvenudo eso ahora que es papeleta y él dice a mí es un chacho del diablo yo no tengo un cuarto azaroso desgraciado vete de ahí para tus pecos dímelo a dónde lo son porque yo pedí ¿le cuándo? medio peso venía mi hermano y le decía papi dame un peso y le daba cinco delante de mí hey my brother my sister dijo amigo el predicador sabe lo que es rechazo el predicador sabe lo que es rechazo no me escuché por tanto ¿qué le pasó por este rechazo? no tanto por su papá sino por su mamá el cual su madre llamó Javier la reina Valera dice porque lo vio a luz en dolor el texto de iglesia porque lo vio a luz con dolor es muy cosa diferente en dolor y con dolor ¿por qué dice con dolor? porque venía de una rotura de una relación venía de un matrimonio de infusión el hombre que ella amaba se le entregó y abandonó entonces ella le pone un nombre que es Javi Javi tiene 16 conceptos ese nombre poderoso no tengo tiempo para dártelo solamente voy a dar cuatro primer concepto del hombre de Javi es raíz esteril o raíz seca el segundo concepto es el que añade tristeza el tercer concepto es el que provoca maldura el cuarto concepto es el que resucite el dolor porque cada vez que la mamá de Javi quería recordarse del papá de Javi solamente tenía que mirarlo y se recordaba a este muchacho del diablo igualito ese de gracia yo me imagino una galleta que le daba la mamá de Javi los golpes que le daba la mamá de Javi los trabajos pesados que le daba la mamá de Javi porque le recordaba a Alés le recordaba al que al que se burló de sus emociones le recordaba que se burló de sus sentimientos yo sé que a muchos de ustedes han sido así no se me guíen eso era antes pero ahora que son regeneradas en vez de amanecer sus hijos usted lo dice usted lo dice que él va a ser grande que él va a ser famoso que él va a ser un empresario es el muchacho y es una tercera frustración pregúntame el que que le hacen bullying en la chiviebraca en la escuela judía le hacen bullying el bullying eso fue que iba a provocar que la mamá se fuera eso fue que provocó que el papá y la mamá se divorcien ese es ese es que la mamá le da mirar todos los días y llega morado y llega golpeado ese es que mamá le da los palos y me imagino los hermanos de Javi haciéndole bullying también por ti mi mamá se dividió de mi papá por ti yo se separado y hace un síndrome de cosas entonces Javi camina con tres frustración la primera es la ausencia de paternidad la segunda un embarazo de deseado y la tercera que él es el relajo del mafio si usted no tiene diagnóstico a un psicólogo aquí hay un psicólogo bueno entonces está aquí si le da un diagnóstico de la vida de cada un psicólogo proyectame esta conducta en manos de su futuro delincuente de su futuro de la marita de su futuro de la co-traficante de ese tipo de su razón asesiva de ese tipo le van a echar la cabeza a todos los hombres porque odia a todos los hombres que sean mayor que él porque representa la paternidad ese hombre bate una banda de delincuentes y el diagnóstico que se da de los traumas psicológicos es que sabe y va a ser delincuente es que sabe y va a estar endemoniado pero algo pasa que mientras el papá lo rechazó mientras la mamá lo rechazó mientras los hermanos lo rechazaron mientras los amigos lo rechazaron abre abre con los su secretos y es que jade en los montes de Galá en los montes de Galá y van a los profetas a consultar a Chí a consultar a Jehová de los Eternos y en los montes de Galá se abrió un portal si usted estuvo usted va a encontrar que Elía bajaba de los montes de Galá Eliseo bajaba de los montes de Galá Samuel bajaba de los montes de Galá y en Galá había un portal donde usted se comunicaba con el trono y usted podía Dios mío usted podía clamar robar y tagar y decirle rey cámbiame el destino que no quiero vivir ahí por eso jade dice oh si le diera bendición ¿tú sabes por qué jade fue más famoso que sus hermanos fue más inteligente que sus hermanos porque mientras sus hermanos estaban trabajando en el campo jade estaba estudiando la torre porque él paraba y sacaba porque la gente lo rechazaba y el único refugio era leer la Biblia no puedo estar con los amigos pero estoy con la cola no puedo estar con mis hermanos porque me nago con brazos según la de mi me matan pero estoy con la cola y cuando tú estás con la palabra Dios se te mete en los huesos Dios se mete en el agua Dios se mete en la cabeza Dios se mete en el cuerpo Dios se mete en todo lado mi hermano yo necesito me estoy perdiendo al que es lo que yo estoy diciendo que la gente te rechaza tú estás preparando un escenario positivo un escenario de grandeza un escenario de gloria mientras la gente está empezando tu muerte yo estoy preparando las pruebas que será el próximo trampolín para llevarte el destino yo estoy diciendo que mientras la gente te rechaza te ganan por eso yo estoy preparando la qué la prueba la qué la prueba la qué la prueba ya conmigo pastor pero más prueba que esa sí ya conmigo más prueba que esa ahora pregútenme por qué más prueba que esa porque ahora mismo quienes están rechazando son la gente que están alrededor porque ellos te rechazan porque tú no sientes debilidad y hay gente que hacerle en el árbol caído hay gente que le gusta recordar el pasado a aquella persona si no lo usa si ella le arregla si ella danza si ella lo pisó o de su una estropeada de su una drogadista de su una chapeadora de su la cara de la bruja la mamá bruja y la gente te clasifica por la actitud de tu pasado la gente te menoprecia por el acontecimiento de tu pasado pero no sabiendo que la Biblia dice que la Biblia dice que él impide tu pecado al fondo del mar para jamás acordarse de ello ¿por qué tú me quieres sacar los pecados del mar si cada vez me trae la profundidad de Dios? hay gente que son encamadores de pecado y para en el fondo del pecado a la gente sigo paro sigo paro ¿cómo? tiene que dar la conclusión a esto y hay gente que para en el fondo del pecado a la gente porque tú tienes 10 años aquí 15 años aquí y de repente tú te tomas por los cabellos por las hijas y Dios comienza a usar para que profetice y hay gente que te mete en el pie para que no te levantes porque todavía Dios cree que tú eres el mismo hombre que era antes yo no voy a bajarlo lo suelto lo suelto lo suelto el lengua de Dios se llama que es la lengua de maldición la lengua que no va a matar la lengua que es vidiosa la lengua que habla la negativa pues hay mucha gente así pues a Javier no le gustaba estar con gente porque la gente le recordaba su pasado tú vas a estar por el tiempo con una gente que te esté hablando que fuera tal cosa tal cosa yo hablo en mi iglesia y le enseño desconectese de gente con mente mediocre yo vivo en el barrio pero mi mente no tiene nada yo vivo en el barrio pero mi destino no tiene nada yo como me desayuno en el barrio salgo del barrio busco algo en el barrio me levanto del barrio pero mi diseño mi diseño arquitectónico no es del barrio para que no se cumpla que el señalamiento profético es mi sergar eso de entender que Dios está preparando una moja mejor pero primero tiene que pasar el proceso aquí aquí en la partidura José Martín en Villacristo aquí en la ciudad aquí digan aquí digan aquí yo voy a hacer mi proceso aquí pero mi mente nunca estuvo aquí invierto más de 350 mil pesos todo el año tiene el barrio pero mi mente nunca estuvo donde nunca estuvo donde me formé aquí estudié aquí me crié aquí pero mi destino no está aquí no me creer ya no lo hice hoy si me diera bendición y ensanchar ¿es qué? mi territorio y ensanchar ¿es qué? mi territorio eso va a entender que él quería salir de esa atmósfera porque hay atmósfera que contaminan el agua hay atmósfera que dañan la educación de tus hijos por más que tú lo eduques ¿es qué? ¿es qué? ¿es qué? ¿es qué? hay continuos que dañan el destino de tus hijos por más que tú ores por más que tú adrones mi hermano mi hijo no criaron un tapotillo yo paro casi las 24 horas en tapotillo pero mis hijos no porque ellos no tienen la misma capacidad pensante que yo tengo por más educado y formado que tú deves y de dentro del nombre de Dios alguna influencia que van a arrastrar del exterior ¿está aquí conmigo? no pueden ir apreciando el barrio de cuando limpio con el barrio y a cuánta gente ayudo en el barrio y a cuánta gente le doy en el barrio y a cuánta gente le pongo receta en el barrio porque en mi destino va a ayudar a la gente del barrio pero no me vine en el barrio pero no me vine en el barrio y el día que me traiga va un cósito ¿va un qué? ¿va un qué? ¿va un qué? pregúntenle por qué porque la Biblia dice que los diseños vienen de gloria y gloria y cada vez dijo si me diera bendición ¿qué fue lo que pidió él? ¿qué fue lo que pidió él? hay un término para bendición salea que significa aquel que propera por encima de sus epidiosos aquel que propera por encima de sus enemigos aquel que Dios bendice por encima de la escasez salea ya lo digo salea salea la bendición de Dios me ha persigido hay un concepto que es parado es cuando tú eres bendecido está aquí conmigo está aquí conmigo entonces ya me dijo quiero que me dé tierra nueva ¿qué es lo que pidió él? tierra nueva ¿qué fue lo que pidió? tierra nueva ¿qué fue lo que pidió? tierra nueva ¿cuántos quieren tierra nueva doctor? no lo escuché mire yo no me he perdido mi tiempo porque todo lo que me he ocupado ¿cuántos quieren tierra nueva? ahora señales pasaste tu proceso para la tierra nueva porque de la magnitud del proceso de esa misma magnitud es tu gloria de la misma magnitud de esa misma magnitud será tu promoción eso de entender que el proceso es un indicativo de que algo grande se aproxima de tu casa salva la gloria de Dios déjeme terminar después que le pidió bendición y le digo ensanchame territorio y le digo yo quiero que tu mano esté conmigo cuando se habla de la mano de Dios no crees que es la mano física sino el favor de Dios los deseos de Dios los pensamientos de Dios porque las manos de Dios son más grandes que este mundo tú tienes demasiado grande pero tú le pides cosas pequeñas por eso yo le pido en grande Dios porque si eres grande es la cosa grande alaba después que le dice que su mano estuviera con él y que donde quiera que vaya que su mano lo haga prosperar su mentalidad su favor su visión entonces Javi dice pero después que tú me dé todo eso y yo no puedo decir lo suelto lo lanzo Javi dice después que tú me dé todo esto que me dé bendición que me dé territorio y que tu mano esté conmigo yo quiero que tú me libres del mar ¿de qué? del mar ¿de qué? del mar ¿por qué Javi pidió librarlo del mar? de los sueltos hay gente que no quieren el éxito y prefieren vivir una vida mediocre hay gente que no quieren el éxito y prefieren vivir una vida mediocre pregúnteme por qué porque su mente su subconsciente y consciente está acostumbrada a la mediocridad y no sabe cómo va a suceder cuando esté catapultado en la santura por tanto puede ser que cuando esté arriba te desplome para abajo si no tiene el bueno consejero por eso yo no quiero dañarme yo quiero que tu mano me libre para que yo no me dañe tres cosas que dañan al ser humano el que la escriba se vaya a una bendición tres cosas sigo paro que estoy terminando número uno el orgullo ¿cuál es el número uno? orgullo ¿cuál es el número uno? orgullo la febrada dice que al antiguo Dios domina de lejos mas al mente extiende el mal la febrada dice y los ojos de Dios están sobre lo justo y humilde pero los antiguo en lo desecha el orgullo es un factor en el cual daña el corazón del hombre hay gente que si se mueran la vía media ya no quieren estar en barrio y más han viajado muchísimas naciones cada rato todavía en la cañada en el caso de los 20 yo por igual hay gente que si vio en un carro lo dejan afuera porque no quieren estar en barrio con cerveza que si se ha voy a llevar a la bomba yo no puedo cumplir también es que son muchachillos son muchachillos de las hermanas son unos demonios en la calle en el carro sigo padre digo sigo padre el orgullo es un enemigo silencioso porque él comienza elogiándote con la gente que tú guiaron y cuando la gente que tú guía reconoce la posición que tú eres es porque él es tan consciente que el mismo que te sacó de abajo te puso arriba pero el mismo que te puso arriba por el orgullo te pone abajo sigo padre no lo escuché número dos la altitud del espíritu puede conectarse a lo tuyo pero es lo diferente hay gente que yo no lo puedo usar en milagro ya son los profetas más fuerte hay gente yo no puedo decir yo no puedo decir hay gente que yo no lo puedo usar ni hablando en lengua ni para su sanidad si yo no fui a la iglesia el predicador no hizo nada yo soy el que caldo el aceite de bacalao del cielo yo soy el que caldo el omega del cielo la altitud del espíritu que quiere hacer sentir que eres más grande que el pastor pero no sabiendo que tú eres el más insignificante y el que venos a la altitud del espíritu es peligrosa por eso la Biblia dice nadie tenga más tanto concepto de sí que debe tener el segundo del río del hombre el arte y el espíritu se lo sueldo se lo sueldo se lo sueldo con una muy buena muy buena si no lo celebra no se lo doy hay gente que cree que son humildes porque vive en el en el túnel o al lado del río si usted cree que son humildes eso no es humildad porque hay gente que vive en ese lugar cuando se pone un trago cuando viene cuando viene el cambio cuando va el salón te lo sueldo yo conmigo con una hermana una hermana que yo conozco que Dios le prohibió de rezar mi comadre se lo dio de la ley que Dios le prohibió de rezar no va a tener un profeta no va a tener eso pues ella y Dios solo la ama ella le dice al señor no señor tira lo que no te agrada de mí y Dios le dice no quiero que me deslice cuando esa mujer se deslizaba no te dice lo que me deslizaba es pecado él sabe que yo soy muy bendecido pero cuando esa indivina se deslizaba se le metiese en el mundo de locura que ella tenía de chapeador y comenzaba a pecar y comenzaba a fornicar se lo fue por un espino y al canta que se le iba el derrizado del cabello yo no sé que es maldita van a desviar no eres pero a ella mismo Dios no está prohibiendo que a las mujeres se derricen es a mí porque la antinete la antinete se le activaba ese demonio número 3 ahora sí conmigo mire que está a su lado mire que está a su lado no si yo digo me van a pedrear Samuel esta es para el guapa esta es el primero número 3 es que es muy peligroso señal dígale tú tienes un monstruo por ley hey 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 dígan hey tú tienes un monstruo por ley para un choro para un chayuno 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 pero no ha aprendido a detectar tu debilidad ni la has podido vencer yo todos los días le digo al señor saca pichón de mi papá y me levanto a las 3 de la mañana 20 años a las 3 de la mañana y todo lo que hay lo saca de su demonio un genizó con colir no me ponga a ver lo que me contamina no me ponga a tocar lo que me contamina no me ponga a hablar con gente que me contamine y hay un sinnúmero de gente mayormente dice que el 90% de los evangélicos tiene ese monstruo por dentro a lo mejor tu monstruo no es la ira que tu extraes que a veces quedan en trompar los muchachos muchachos del diablo atenten por el diácono y ahorita vende gloria a lo mejor esa no es tu debilidad pero a lo mejor tu debilidad es la mentira que no ha podido controlar porque viene de una familia que todos son mentirosos tiene que romper con esos patrones de conducta ha aprendido pero a lo mejor tu debilidad no es la mentira ni la ira a lo mejor tu debilidad es el dinero que no diema cuanta gente hablando lengua danzando profetizando y no diema diema ha sido la bendición más grande se los cuento yo no vivo de diema de mi iglesia ni maeta la tesorera de mi iglesia ¿saben que viene? pregúntame ¿quién es? yo cago de posa de mael yo no sé de dinero no sé cuánto entra cuando quiero saber de qué pido la vida quién diema quién no diema si no paga quién ofrenda quién ofrenda mi hermano yo la bendecido grandemente ahora mismo no tenemos templo estamos hablando de una escuela en la escuela de poder estamos todos ocultos pero tenemos el dinero para comprar el templo y no vamos a coger el diablo al banco gas money 165 mil dólares cuatro millones y medio mató millones y pico que hay por ahí que hablamos clavados para comprar un templo yo no tengo que salida a mendigar a nadie que me dé cuatro por un templo el que me quiera dar que me dé porque no soy una trama la tónica pero la biblia dice que cuando en tu corazón tú quieres edificar el que haces yo va él toca los cuerdos él toca los profetas él toca los sueños que lo sueldo yo no pido te digo que yo no pido y alguien te dijo pido yo no pido aleluya tú sabes que Dios cumple el capricho gloria a Dios usted es religioso por favor prepara la boca y prendela ya caro Dios cumple el capricho yo tenía cinco años orando por un reloj hace cinco años yo tenía un reloj y yo se lo sembré a un pastor en la romana en una campaña Dios me dijo hasta que no le regale el reloj el pastor no va a subir a predicar el último día Dios Señor dos días Dios es nominado lo grande demasiado más de doscientas gente endemoniado los milagros gente con cáncer ciego gente paralítica más de diez paralíticos y el último día los dijeros cerrados con el Espíritu Santo y Dios me dice regale el reloj un bastón que dice el Señor reprenda el diablo el reloj que Dios me diga que le dé el pastor pastor Silva y Dios me lo va a llorar Dios te bendiga pastor Silva se lo regalé llorando porque ese reloj me lo regaló un amigo que era un role costaba seis mil dólares y yo se lo di llorando fue hermano yo se lo di mira venga mi corazón se lo dio no es verse a alguien que iba a callar internamente conmigo porque me despojaron el terror y cada vez me daba la tuya era vacía yo digo lo que tú siempre direccionamos por Dios y Dios te lo devuelve yo puedo hablarte que soy bendecido porque Dios me bendecía y no lo digo por gastanza ni por ego porque me conoce lo sabe nunca lo sabe porque no digo por ego ni por gastanza Dios me dio un solar de 100 millones de pesos porque yo siempre 70 mil dólares para la iglesia yo cuando tenía 5 años hablando por el reloj estoy predicando en TESA cuando estoy predicando en TESA Dios se miraba a un hombre en los riñones en el páncreas me revertió la vida de él a través del don de ciencia el hombre cae en el piso miren no he hablado de esto nunca pero se lo voy a decir nunca lo he dicho por el micrófono se lo voy a decir puede haber convivido lo que he dicho y cuando estoy predicando esos hombres caen en el piso y Dios comienza a bendecirlo el domingo predico en la mañana el cuerpo en la iglesia no rega la mañana y yo lo miro el domingo predico en la tarde el cuerpo en la iglesia el domingo en la tarde en la noche que se congrega en la campaña termina en la y cuando termina él dice el pastor yo quiero que el profeta vaya a mi casa no me voy a desprimir la casa y cuando voy a la casa de este individuo y me dice yo le tengo un regalo y yo le tengo un regalo así, así, así venga conmigo cuando me entro me entra a su habitación y cuando voy a darle ay gloria a mi lugar vitrina y ella dice cójalo usted qué es le dice seguramente 27 mil dólares cójalo digo no usted lo estábamos a comprar para usted y ella dice no, porque quiere déjame lo cualquiera y yo le digo ¿qué es? sígueme eso y me recaló alrededor de un millón de pesos no lo digo por ego estoy con un sábado yo sé que me da más de 18 de la iglesia profeta que van a predicar a través de Dios guloba guche bobado atrás de eso le dice no, yo quiero que tú me devuelves Dios cumple el capricho cuando tú eres íntegro cuando eres íntegro íntegro con la esposa gente que son íntegro con la esposa pero tienen una buena no oculta en mi casa hay una sola cuenta mil de ellas ya tienen acceso a mis cuentas que más todo porque todo lo mismo es de ella la integridad es algo muy delicado soy íntegro con mis hijos soy íntegro con Dios no soy perfecto falto peco con la vista a cada momento pero me anillo por eso la iglesia el gusto por su fe vivirá el texto original dice el sabio por su emuna vivirá yo vivo por fe cuando Dios me llamó yo trabajaba yo me digo suelta todo tengo 10 años viajando estamos en otros países Colombia Venezuela estaba predicando ayer en Italia había Zoom y ellos me mandaron a buscar por la pandemia no fui me mandaron a buscar de Chile me mandaron a buscar de Argentina entonces el Señor abriendo camino abriendo puertas y todas las puertas que tengo las conecto a Imael porque todo aquel que está conmigo tiene que disfrutar de lo que me da a mí yo no puedo sentirme mal cuando alguien me dice Imael me siento contento pregúntame por qué porque él tiene lo que tiene porque yo me supo pero no me debe nada todo lo que él consiga se lo debe a Dios Dios le saca de abajo para ponerte arriba de la cuava de tapotillo de allá abajo Dios me sacó para llevarme el monto para conectarme con gente multimillonaria con gente empresaria con grandes políticos con grandes militares porque eso es lo que hace Dios que le saca de abajo y le pone arriba dale un aplauso al Señor ponte de pie gloria a Dios canso eh gloria a Dios ahora con Dios le di mucho le di mucho le di una hora una hora y un minuto una hora se llena de 35 minutos levanta su mano voy a hacer una oración porque tiene una cara provencia pero yo quiero venga la mano yo quiero papi papi otro día vamos a apretar los ángeles todos unidos gloria a Dios que se comaba que no mataban quiero un tiervero quiero un adonazo y claro quiero un adonazo quiero un adonazo quiero un adonazo y Dios me sacó de abajo y me puso el vida pero lo que yo soy hoy se lo dejo a otro estamos predicando en la cuarentena en la cuarentena en la cuarentena en la cuarentena lo que yo soy hoy se lo dejo a otro que invirtió en mi tiempo amor conocimiento se lo dejo a Dios a mi pastor y a mi esposa ¿quién quiere reconciliarse con Dios? no para religión conmigo el que quiera reconciliarse con Dios es una novia con su mano levantada el que quiera reconciliarse con Dios con su mano levantada de un paso para adelante de un paso de un paso de un paso para adelante por favor salga de la silla y salga venga salga venga venga corra aprovechen no me importa corra venga corra corra venga y salga venga venga no me importa y salga venga venga yo te amo y salga venga Dios me dijo a mí, tú no serás el pastor de un barrio, tú serás el pastor de la ciudad. Y estoy provocando contra una iglesia para 1.200 gente. Levanten la mano. ¿Quién quiere reconciliarse con Dios? Venga rápido. ¿Quién quiere reconciliarse con Dios? Venga, 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 venga. Yo te invito a que entre mi corazón. No como una religión, sino como una relación. Tú en mí, yo en ti. Ahora mismo, Señor, renuncio a tu espíritu diabólico, satánico. Ahora mismo, yo declaro que soy libre de toda influencia, ancestral, de demonios. Y toda maldición de enfermedad, de herencia, de mi familia, se corta en mí. Ahora mismo, toda maldición de pecado, de pobreza, de miseria. Ahora mismo, se reconecta de mi espíritu, de mi alma, de mis genes. Ahora, me relaciono contigo. Recibe, recíbeme como tu hijo, porque tú eres mi padre. Encuéndeme en las alas, en los abrigos de tus manos. En el nombre de Jesús, gracias por tu hijo Jesucristo, que murió y resucitó, para darme vida y limpiarme con tu sangre. Escribe, escribe, amigo, en el libro de la vida, y no lo borre, jamás. Levanta su mano, levante su mano, la humana, cierra sus ojos, cierra sus ojos. Levanta su mano, va a sentir como que ya no salga de tu cuerpo. Va a sentir como que te desconecta de algo maligno. Tu espíritu que no te deja avanzar. Tu espíritu de enfermedad, ahora, te suelta en el nombre de Jesús. Tu espíritu de vicio. Toda misión. Todo espíritu de brujería. Todo trabajo oculto en contra tuya. Todo espíritu de rechazo. Todo espíritu de negacia. Todo espíritu de mala racha. Ahora, ahora todo rechazo. Todo espíritu contrario al diseño de Dios. Suelta en la vida, ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de suicidio. Espíritu de suicidio. Deja en un piso. Esta muchacha ha intentado consumir en varias ocasiones. Ahora, agárrala. ¡Gloria a Dios! A tu deprame nada, a ver, me ha dado un rechazo muy fuerte. Y ese demonio de rechazo quiere transferirse a tu criatura, pero no va a poder. porque le doy el Espíritu Santo de mi vida le doy el Espíritu Santo de un transparente y lo que tiene el cliente es algo de bendición es una criatura de bendición todo rechazo es de suerte en el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Agárala! ¡Suerte de la Espíritu en un deje la vida! En un deje la vida atento a ella teniendo algo que sale de mi pecho ¡Tengo la vida! ¡Jéreteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Espíritu esclaviza un monero de clavitud ¡Suéltalo! 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 ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Agáralo! ¡Aleluya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Agáralo! ¡Agáralo! ¡Oye! ¡Agáralo! Levanten sus manos Levanten sus manos Padre, libéralo En el nombre de Jesús Por el Espíritu de locura Por el Espíritu de la misión Por el Espíritu que lo tiene cautivo Libéralo, Señor Tu amor es más grande en su pecado Tu amor es incomparable Incomprensible amor No entiendo cómo siendo un pecador Cuida el grupo de mi Señor Gracias por favor Gracias por favor Se ha levantado una guerra Del inframundo en contra tuya Necesita niveles de guerra poderoso Porque lo que tiene en ese vientre Va a cambiar el destino tuyo y de tu familia Y todo lo que quiere impedir De que nazca a lo que está dentro de ese vientre Oye, me iba a ir Pero en el Espíritu del Espíritu del Espíritu Pero escuché la voz de Dios que habló mi Espíritu y me dijo Profetiza Cambiar el destino que yo lo necesito Cambiar el destino Cambiar el destino Prepárate Porque a mediados del medio agosto A mediados del medio agosto A mediados del medio agosto El Señor te va a sorprender Porque hay cuatro bendiciones Que la gente agarra en el inframundo Todo el mundo Porque ellos saben que cuando Estaba en misión Este bien Nuestro espíritu Recibe una colección poderosa Y así te dice el perro Vienen meses Donde la gente se va a sorprender Con lo que voy a ser contigo Te reconecto de quien te invita Te reconecto de quien negativa Podemos con tus amigos Que vienen con los gantes Y si el Señor tiene que reconectarte De algunas amigas Debe de estar contando tus sueños A gente del medio agosto Debe de estar contando tus sueños A gente negativa Levántate Y desvierta la guerrera Que está ahí adentro Porque es una guerrera poderosa Dice el Señor Que el dominio Sabe a tu lado de un tío Porque tú eres Tú eres un alma Una alma poderosa Tú eres un buen momento Perigoso El diablo te teme Los demonios te temen Por eso es la guerra Por eso son los ataques Por eso son las influencias Por eso son la crítica Pero son malos Que están contigo Pero que caen contra Hoy pegan un portal Hoy pegan una brecha En el ajado Y que no cambia el destino De la barriga De la barriga el destino Y que no cambia el destino De la barriga el destino De la barriga el destino La gloria de Dios 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 La gloria de Dios